Haciendo retumbar la estatua de la libertad Llegó la tira tóxica Para todos los tóxicos del mundo Es el caballo, la cámara ya mira Vamos a verla más o menos el número del tema Se llama y se titula Estoy enamorando, me estoy enamorando Venga el cachito perrón Venga que retumba y bien perrón Ya llegó el ente más cachondo Ya llegó Juanito Live Llegó la gente de Brooklyn de Bayonne Hoy presentes Hasta el Salón Coronita Atwood y Park Bienvenimos y llegamos Hoy contigo Sonidos 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 El Cerebro, los sonidos, venga para el famoso Charlie Ruiz, venga Rodríguez, bueno Charlie Ruiz, para el pepador, venga Rodríguez. Estás enamorada, muy enamorada, la famosa Griselda, mi ángel, estás enamorada, muy enamorada, mi carnalito super latino. Toda la banda, venga para la voz perrona, para el Charlie Ruiz, de esta noche, el champoso perron. Chamba, oh. Llego el Junior, venga para 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 el Junior, todos los traviesos, champoso perron. Chamba, oh. Llego el Tony, la cámara chambera, llego la cámara chambera, con el champoso bien perron. Chamba, oh. Chamba, oh. Venga un saludo bien perrona, ay no. Toda la banda, locos del barrio, la reza loca, patalocía, a tu copa. Leico un barrio, Benzilvania, Vira un Apanano, venga para el Vielezo, rico. Toda la banda. CTS Con el chabazo bien perro Chamba A tele Próximo domingo Llega Sonito Baby O Sonito California Salón Coronita Próximo domingo Borran la voz Hoy estamos celebrando el cumpleaños De la famosa Lulu La pequeña Lulu En la pista Y el chabro tumbando Amor a chamba Un amigo mío Esta palabra es dejada Atali Morales Felicidades Buen cafeteros Santos Domino de Telpa Para el Junior Miki Perro Cabra, Pinto, Beto Chanchoco Venga para acá Ese ratón Venga para el Boa Buen cafeteros Buen cafeteros Razzle Park Elisa Beluga Redback Esa noche Mirando para yo Santo Domingo de Telpa Ese pinto Venga para el Junior Y toda la banda Llegó la banda de Redback Esa noche Dice Pinchas Martínez Llegó DJ 5 Llegó la gente de la soledad Por eso Todo el chabro Somiendo perro Chamba Ajá Toda la banda Chabra Toda la banda Toda la banda Venga para la otra Santo María Tres Comas Toda la banda Se enamorada Ya presente Y enamorada Toda la banda Esta noche Se empurra Tío Esta cena Está muy enamorada La banda De Nueva York Ya presente El cerebro Famosismo Charlie Ruiz Beto Codínez La pura Mera Mera Fama de Nueva York Cerebro Charlie Ruiz Famoso Tony Famoso Famoso Fonito La cámara Es el chino Yo presento El chino Ajá Ay mamachita Al cien por ciento Con el chavazo Bien perrón Chamba Viene el sonido Jensen De Bruyne Salé No me descendo De Condado De Condado Todos los chalatones Ya presento Dice para Manito Barrio Brooklyn Barrio ya presente Son de Jensen Para Son Latin Fire El Huevo El Diablito Ahí está para su amor Cati Con mucho mucho Amor Dice una especial Para Lalito Dice una especial Dice para Toda la banda Brooklyn Barrio Que están acompañando En este programa Vamos a continuar Vamos a continuar Amigos nuestros Continuamos adelante Continuamos hoy En este programa Satellite control Satellite control We're now in the approach phase Everything looking good Vamos a seguir Señoras y señores We're three Signal